En esta oportunidad vamos a ver el informe desde el centro cívico, desde el centro de la capital peruana, desde los exteriores del Palacio de Justicia, donde el pueblo se ha pronunciado sobre los hechos a las vulneraciones de los derechos humanos que viene ocurriendo en el país. Vamos a escuchar pasajes de sus pronunciamientos. Amigos, amigas de las redes sociales, muy buenas noches. Nos encontramos en el centro cívico de Lima, Perú, frente al Poder Judicial. Imágenes en vivo y directo con las cámaras de Mario Reisla de Pueblos. Señorita, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde la capital Lima, Perú. Nos encontramos exactamente en el centro cívico, frente al Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión, señorita, frente a esta crisis política que vivimos hoy en el Perú? Adelante. Como millones de peruanos, que no pertenecemos ni a derecha, ni a izquierda, simplemente ciudadanos, digamos de centro, que vemos ese abuso descarado de las autoridades, de los poderes políticos, judiciales y tal. Nos sentimos, los peruanos de pie, los patriotas de pie, con un malestar, con dolor, con amargura, porque este gobierno está violentando nuestros derechos. Nos está prohibiendo con descaro las marchas, el alcalde con que autorizamos. Vemos descaradamente como una corrupta se ríe con la usurpadora en un palacio de gobierno. Ellos no tienen aprobación en la autoridad. El pueblo, señores, le está de pie. Todos los días nos vamos a poner de pie, porque queremos que se vayan todos, todos. Un congreso que no representa a nadie, a nadie. Un congreso que se burla, un congreso que ve solo sus beneficios personales. Y esos, señores, lo vemos todos los días. Un gobierno ilegítimo, una mujer inesta, que tiene más de 70 muertos, y no se quieren responsabilizar. Se están burlando de nosotros, se están burlando porque, lamentablemente, la corrupción de fiscalía está a favor de ellos, los militares están a favor de ellos. Es un monstruo inmenso que está destruyendo al ciudadano de pie. Nosotros no somos vándalos, nosotros somos ciudadanos que luchamos por una democracia. Estas personas que nos insultan, que creen que ser derecha es ofensivo, no, para nada, prefiero mil veces que me digan que soy de derecha a ser corruptamente de la DBA. Prefiero mil veces ser comunista, como quieren ofender, que ser esta dictadura disfrazada de democracia. Nos terruquean, como que esto no es penado, esto es delicado, que te digan, te rujo, sin pruebas, ¿dónde están las leyes? ¿dónde está la democracia que ellos dicen resguardar, que ellos quieren cuidar? ¿dónde está? O sea, para ellos, todos se acumulan, nosotros, señores del pueblo, no vamos a rendirnos, no vamos a bajar, aunque estemos callados, aunque estemos cansados, aunque nos maten. No somos uno, son muchos que nos ponemos en pie, cada vez más con fuerza. Nuestros hijos también se dan cuenta, hoy los jóvenes se dan cuenta, ¿qué gobierno estamos viviendo? Un gobierno corrupto, que dice que es democracia. Queremos una nueva constitución, porque estamos con una constitución que fue creada por un extranjero, dictador, delincuente. No lo miento, ¿dónde está? Seguimos con una constitución de esa manera, pero internamente están modificándola. Dicen que no la quieren tocar, pero la están modificando, por favor. No somos tontos, no somos tontos, se están burlando, nosotros nos damos cuenta de todo, señores, y así vamos a estar todos los días, de pie, aunque nos cierren las plazas, aunque nos cierren las calles, las pistas, aunque nos metan presos, pero vamos a estar de pie. El pueblo peruano, entiendan, señora Dina Buluarte, váyase, el pueblo la repudia, y usted dice que no sabe por qué, porque eso es una traidora. Usted prometió en todo, en quechua, cuando quería los votos, ¿qué decía? ¿Qué prometió el pueblo? Que iba a cambiar la constitución, que iba a ser lo primero, ¿no? A usted le terruqueaban, ahora se pasó a la derecha, ahora le lustran los zapatos, oh, qué bonito, pero el pueblo no es tonto, pues, todos nos damos cuenta que aquí hay tantos intereses, usted es una vendepatria, por eso la repudiamos, porque usted no tiene palabras, usted no es una mujer conviciente, para llevar un gobierno, un estado, usted es una delincuente, una mujer que es bipolar, una mujer que es una demonia, eso es lo que es usted, es una satanás, no tiene consideración con el pueblo peruano, no tiene consideración con los jóvenes que matan, con las señoras de edad, con nuestros paisanos de nuestra provincia, que las maltratan, las tiran al piso, las insultan, como que ellas fueran peor que unas mujeres rameras, y eso usted no es ajena, usted sabe, usted sabe cómo la policía maltrata, a mí también, me han tirado palo, por empujarme, y esa señora, señora Dina, usted va a responder, usted va a responder, usted y su gabinete, se van a ir presos, y la cárcel le queda chica, le queda muy chica la cárcel, ¿sabe qué señora Dina? Renuncie por el bien de usted, y de su descendencia, porque lo que usted está haciendo, lo van a pagar toda su descendencia, ¿cuál es su opinión, señorita, del presidente Pedro Casillo Terrones, que fue elegido, democráticamente, por la voluntad popular, del pueblo paruano, y que hoy se encuentra detenido? Está más claro que nunca, ahora entendemos, todas las denuncias, sin base, ahí está, no hay pruebas, todo está claro, ellos querían hacer todo esto, para hacer lo que están haciendo, por esos contratos ley, que se supone, se sabe, que vencen este año, y que ellos, como son accionistas, pues quieren seguir, teniendo el dinero, que hacen los millones, a costa de un pueblo, que está muriendo, en las necesidades, con una contaminación, en la sangre, con su flora y su fauna contaminada, y esos son los recursos, que estamos defendiendo, yo he sido muy ajena, la verdad, yo no conozco de política, no sabía, que era realmente un comunismo, o una dictadura, pero hoy, hoy con el corazón, estoy aquí, y voy a estar aquí, y si me van a matar, no importa, voy a poner con orgullo, señora Lina, a lo que usted, nunca va a conocer, lo que es dignidad, lo que es patria, lo que es amar la patria, señora Lina, por favor, le digo señora, porque usted jamás, va a ser una presidenta, jamás, es una, se podría decir señora, porque una señora, una madre siente, porque una madre, tiene, tiene ese, ese vientre, ese vientre de sentimiento, pero usted, no lo tiene, usted es un demonio, por eso señora Lina, nosotros queremos, que nuestro presidente legítimo, vuelva, y confiamos, confiamos, no en las leyes de aquí, confiamos en una ley divina, y soberana, no es con ejército, ni con espada, como usted utiliza, es con un poder divino, señora Lina, usted no se va a escapar, usted ni su gobierno, se van a escapar de esto, la espada de Dios, viene sobre ustedes, y así por favor, van a tiempo, porque cuando venga, la espada de Dios, no se van a salvar, señora Lina, usted tiene demasiados, asesinatos, y esa sangre, clama justicia, esa sangre, que clama justicia, Dios lo va, lo va a dar, lo va a dar, no se burle, no crea que no le va a llegar, la justicia del hombre, también le va a llegar, le va a llegar la justicia del hombre, como que me llamo Ana Castro Montañez, le va a llegar la justicia. Muchísimas gracias señorita, muy buenas noches. Señor, muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo y directo, desde el centro cívico de Lima, Perú, frente al poder judicial, imágenes en vivo y directo, por las cámaras, de Mario, prensa del pueblo, adelante señor. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Cruz, luchador social, de la plaza San Martín, trichera de combate, 20 años en la lucha, y nosotros continuamos. Vemos que ahora, el gobierno de Dina Boluarte, ha tomado la iniciativa, de querer de todas maneras, al presidente, con la denuncia que tiene, seguir temiéndolo en la cárcel. Nosotros vemos que todo el proceso, hecho contra el presidente Castillo, es ilegal, pero ellos lo están haciendo legal, como quien dijera, de la nada, porque me da la gana, porque yo quiero meterlo preso, de esa manera lo están haciendo. Las leyes no le corresponden, para que el presidente esté en la cárcel. Si nosotros vemos, la realidad de la denuncia, hecha contra Castillo, tiene que haberse cumplido, con el levantamiento en armas, que tanto dice por rebelión, que le han puesto a Castillo, y eso no se ha cumplido, porque el pueblo, Castillo no puso las armas, o a las fuerzas armadas, contra el pueblo. En ningún momento, ha habido levantamiento. Entonces, no puede haber rebelión, no puede haber rebelión, sin levantamiento. Ahora, vemos que ellos, de todas maneras, lo están procesando, no le han dado oportunidades, para que hable, ni siquiera de manera virtual, aunque sea, desde, la del penal de Barbadillo, donde ha podido venir, los congresistas, o también, el INPE, le ha podido dar las facilidades, para que pueda hablar, directamente con el Congreso. El Congreso, al quitarle la inmunidad, a Castillo, ya lo tiene, como persona natural, como persona común, incorriente, lo procesan, para, llevarlo, definitivamente, a la cárcel. Si cuando él, tenía la inmunidad, lo hicieron, ahora con mayor razón, cuando ha tenido inmunidad, lo han detenido, ahora que no tiene la inmunidad, es peor. Nosotros vemos aquí, que de todas maneras, se está llevando el castigo, contra el pueblo peruano, por intermedio de Pedro Castillo. Es como si a cada uno de nosotros, nos dieran una patada en el hígado, para decir, pues, con lo que están haciendo, tú también eres responsable. El pueblo peruano, está siendo castigado, por intermedio de Pedro Castillo, ya que nosotros, hemos votado por él, hemos luchado, para que él esté en la presidencia. Y después, nosotros tenemos que ver, que aquí, todos los procesos, que se están llevando, en contra del presidente, cínicamente, lo que están haciendo, es, ahondar más, y, el proceso, continúa, para que esté, condenado, directamente, el presidente, en la cárcel. Solamente, le queda, al pueblo peruano, seguir luchando, seguir luchando, porque nosotros, no contamos, con, el poder judicial, no contamos, con la fiscalía, no contamos, con las fuerzas armadas, no contamos, con las fuerzas policiales. Estamos, abandonados, a la suerte, y solamente, la unidad, de lo que vamos a tener, que llevar, el día a día, va a lograr, que nosotros, contrarrestemos, todo el golpe, que hace, el gobierno, contra el pueblo. Tenemos que seguir, con la unidad. Es la única, razón de fuerza, para recuperar, nuestra libertad. Viva el pueblo peruano. Viva. Viva el pueblo peruano. Viva el presidente, Pedro Castillo. Viva el presidente, Viva el presidente, Pedro Castillo. Viva. Viva. Estamos acá siempre, vamos a mantenernos, en esta plaza, porque, es el espacio, que le corresponde, al peruano, para poder, siquiera, llevar, su borde, protesta. Nos han sacado, ya, prácticamente, de la plaza, primero, de la plaza San Martín, después de la plaza, 2 de mayo, después de la plaza, Bancocapa, ahora estamos, frente al palacio, justicia, en el paseo, de los héroes, los héroes navales, entonces, acá será nuestro, espacio, para poder continuar, seguimos en la lucha, tenemos que seguir, en la lucha, hermano, ahí estamos, muchísimas gracias, señor, muy buenas noches, señor, muy buenas noches, estamos transmitiendo, en vivo, directo, somos prensa de pueblo, para servir al pueblo, cuál es su opinión, señor, frente a esta crisis política, que vivimos hoy, en el Perú, adelante, muchas gracias, Mario, a Tina Boluarte, decirle, que tenga un poquito, de vergüenza, de verdad, ni los de la derecha, ya le apoyan, la prensa internacional, hasta nacional, le ha dicho renuncia, ella solita, se agarra al cargo, de manera terca, de manera buscarada, ¿por qué? porque tiene miedo, entrar a la cárcel, somos 30 millones, de peruanos, y por una caprichosa, por una terca, vamos a estar así, Mario, hermanos de, de esta red social, no puede ser, es más, nos han, nos están, teniendo de miedo, no más, están generando miedo, y nosotros, no estamos actuando, con, con la verdadera, acción, que deberíamos, de actuar, Mario, sin miedo, es el caso, de hoy, nos ha sacado, de plaza, dos de mayo, el día de ayer, a mis compañeros, porque, yo personalmente, no estuve presente, y hoy día, para demostrarle, a estos policías, que no tenemos miedo, y sabemos, de su constitución, hecho porquería, hemos, le hemos dicho, a los policías, lo siguiente, éramos, un grupo, capaz, poco, pero hemos salido, dos de mayo, de, en torno, de dos de mayo, hacia, plaza San Martín, y los policías, cual delincuentes, se acercaron, hacia nosotros, cuando estamos, estábamos saliendo, por la pista, y nos arrinconaron, a la vereda, en la vereda, con risa, de verdad, que yo me reía, de los policías, porque a nuestro lado, venía, y, nosotros, arrinconando, por la vereda, nos reíamos, ¿no? hasta donde, nos va a llegar, va a tratar, de intimidarnos, pero sin embargo, la población, no va a tener miedo, entonces, al ver que nos reíamos, se quedaron, en una cuadra, nomás los policías, pero no sé, qué pensaron, otra vez viene, para desviarnos, para ponerse delante, de nosotros, y impedirnos, el pase, para Plaza San Martín, nos hemos matido, por una calle, en esa calle, también se adelantaron, y, nosotros, no tuvimos, otra opción, que retroceder, por eso, tampoco nos dejaban pasar, volvemos otra vez, pero, este señor, este policía, es el que, es el que, mandoneaba, a todos, o sea, les obligaba, muchos de los policías, no obedecían, porque nosotros, habíamos advertido, que sabemos, de la constitución, y no tiene, por qué, reprimirnos, no tiene, por qué, torturarnos, entonces, regresamos, para aquí, para allá, arengándonos, como es nuestro derecho, entonces, ya, a unas cuadras, de parque, Plaza San Martín, suelta, una bomba, pimienta, de manera abusiva, porque nosotros, hacíamos caso, a lo que ellos decían, por eso, a la población, quiero manifestar, no hay que tener miedo, a los policías, no hay que tocarlos, nosotros tenemos, derecho a la protesta, derecho al libre tránsito, pero sin tocarlos, no podemos, ser víctima, de estas torturas, y cuando, sueltan la bomba, lacrimógena, en pimienta, pues, nos dispersamos, pero seguía llamando, a mis compañeros, de que sigamos unidos, más a este lado, seguimos, igual, otra bomba, lacrimógena, y nos obligan, a regresar, a Plaza, al 2 de mayo, y nosotros, no, le decimos, le dijimos, de que no vamos, a obedecer su mandato, muchas veces, ellos nos han mandado, al callejón, a la boca del lobo, y, a mis compañeros, les dije, nos encontramos, en Plaza San Martín, y mejor, vámonos, aquí no nos va a permitir, en 20 minutos, nos encontramos, en Plaza San Martín, y cuando yo me estoy viniendo, así solo, ya sin grupo, nada, si quieren eso, entonces, este policía, me palmea, en mi espalda, amenazándome, porque yo estaba grabando, eso es muy importante, a la población peruana, yo estaba grabando, en audio, y el policía, se dio cuenta eso, cuando se dio cuenta, cuando le dije, señor, no me golpee, su nombre le dije, que, no tengo el nombre grabado, su nombre del policía, y no me golpee, ahí cambió de actitud, hasta me sobó la espalda, entonces, Mario, aquí, no vamos a tener miedo, a mí me pueden calumniar, pero ustedes, hermanos peruanos, no pueden tener miedo, y dejar de salir, en estas protestas, que es nuestro derecho, finalmente, Mario, nosotros pues, nos encontramos en Plaza San Martín, hoy estamos aquí, para decirle, que a estos policías, nosotros no vamos a tener miedo, tenemos derecho, a la protesta, a libre tránsito, si ellos, artículo 4, quieren reprimirnos, tienen que respetar la constitución, su constitución, de ellos, y finalmente, Mario, en esta democracia, que ellos, creen, defender, exigimos nuestros derechos, derechos internacionales, que no solamente, aparenten estar luchando, realmente luchen, los defiendan, porque los campesinos, también tenemos vida, tenemos sangre, tenemos los mismos derechos, que quienes nos roban, a diario, hay muchas cosas, que decir Mario, pero eso, es lo que le digo, a la población peruana, no nos pueden, asustar los policías, hay que grabarlos, y yo tengo, para denunciar, a este policía, si no lo voy a denunciar, es por el bien, de esta marcha, por el bien, de mi liderazgo, también Mario, porque debería, de estar denunciado, este señor, porque de la nada, metió bomba lacrimógena, de la nada, me amenazó, de la nada, nos, nos trató de intimidar, hasta donde van a llegar, señores descarados, de la derecha, no van a poder, déjenos, hacer nuestra marcha pacífica, sacarán cualquier ley, así son, los congresistas sacarán, pero jamás, va a callar a este pueblo, aquí estamos mucha gente, haciendo, velatorio, a nuestros hermanos caídos, que es nuestros héroes, y no nos vamos a rendir, eso le pido, a todo el Perú, como a Tupac Amaro, les despartizaron, que miedo, a su esposa más, que vergüenza, y nos hemos callado, hemos dicho, ha dicho, nuestro héroe, que volveremos millones, ahora somos millones, hermanos, por la muerte de 70 hermanos, por causa de ellos, no podemos dejar esta lucha, hermanos de Lima, salguemos con más fuerza, salguemos de este chantaje, que generalmente, hace la derecha, en Lima, todo es compradera, a los hermanos de provincia, pues, por más que se hayan hecho comprar, callémonos de eso, y luchemos, porque es hora de hacer, una nueva historia Mario, ahora tenemos, la oportunidad de cambiar, esta historia del Perú, sin chantaje, sin generación de miedo, con una verdadera democracia, no democracia, que cumple, los mandatos, de los corruptos, sino una verdadera democracia, que haga, el presidente, lo que quiera el Perú, esa es la verdadera democracia, muchas gracias Mario, si tuvieras alguna pregunta, ¿cuál es su opinión, señor, del presidente, Pedro Castillo Terrones, que fue elegido, democráticamente, por la voluntad popular, del pueblo peruano, y que hoy, se encuentra detenido, mira Mario, a Pedro, yo nunca, nunca he tenido, contacto con él, personal, y te digo, a Pedro, todo el Perú, lo quiere, y va a aguantar, ese cariño, ese amor, a Pedro Castillo, entonces, al margen, de la política, que es una, es una vergüenza, que traten de aprovechar, Pedro Castillo, es respetado, por mí, y por todo el Perú, y es más, ya debería, de estar fuera ya, yo conozco, de esta, prisión preventiva, Mario, incluso, he sido víctima, entonces, ya debería, de estar fuera, ya Pedro Castillo, pero, esto es caradura, de este poder judicial, desgraciado, que es culpable, para, que el Perú, siga, pobre, sea, saqueado, el Perú, este es el responsable, el poder judicial, entonces, mientras ellos estén, por más que, Pedro Castillo, sea Jesucristo, no va a salir, ese es el detalle, eso es lo que tenemos, que cambiar, amigos del Perú, cambiemos, de una vez, me costará la vida, me costará la vida, hoy día, un poquito he demostrado, de mi valentía, porque no lo hice, porque si a mí, me detienen, mucha gente capaz, me mira en redes sociales, vaya, pobrecito él, ya nos desanimamos, hay muchas formas, de desanimarnos, Mario, y no caigan los carajos, las trampas, de esta derecha, bruta y achorada, que no tienen, nada de conocimiento, Mario, muchísimas gracias, señor, muy buenas noches, amigos, amigas de las redes sociales, imágenes en vivo y directo, con las cámaras, de Mario, prensa de pueblo, nos encontramos, exactamente, frente, al poder judicial, del centro cívico, de Lima, Perú, imágenes en vivo y directo, con las cámaras, de Mario, prensa de pueblo, amigos, amigas de las redes sociales, comparta, comparta, transmisión, en vivo y directo, desde el centro, cívico, de Lima, Perú, somos prensa de pueblo, para servir al pueblo, imágenes en vivo y directo, con las cámaras, de Mario, prensa de pueblo, amigos, amigos, retornamos, en breves momentos, desde otro punto de vista, somos prensa del pueblo, para servir al pueblo, cualquier apoyo, nos puedes, encontrar, en el 962, 731, 558, al 962, 731, 558, Mario, prensa de pueblo, retornamos, en breves momentos, con Mario, la voz del pueblo, Partner, válaga, el 253, las cámaras, la cual se sigue, colores doble, mandaba, рав Shenlong, el 1507, el 553, el 908, el 953, el強 Billy, Gracias por ver el video.